Pues ahora si, pues que va a pasar con estos hombres Pues ahora si que Pues están haciendo un escándalo En ingresar, pero Al parecer escucharemos algunos momentos mas Pues parte del mismo Turi Junior, para que les de la bienvenida Para que pueda comenzar Pues esta lucha de esta noche Y vamos a ver Inmediatamente ahora si Que están anunciando Los siguientes en aparecer Pues en esta lucha Es estrella celestial En esta noche Está apareciendo estrella celestial Aparece ahora si Rumbo al cuadrilátero Estrella celestial, un hombre que Pues ha destacado en diferentes lugares Junto con el mismo Sirius Black Que también aparece, pues es una Tremenda lucha que veremos A continuación, inmediatamente vamos a escuchar Al mismo Turi Junior Pues en esta noche ¡Suscríbete! 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 y así comenzamos ahora si con esta lucha pues inmediatamente vemos por allá pues la tremenda trifulca que se está armando pues entre ellos estos elementos que están tratando pues de dar el 100% en esta lucha y vamos a ver inmediatamente pues cada quien pues se está enfrentando pues con estos hombres por allá vemos ahora si como Bill Infierno pues tiene de la mano el Mogaiden el mismo Jake lanza por allá pues a los de León Guanajuato y vamos a ver ahora si como lo sigue golpeando duramente con esa Filomena que lo conecta durísimamente buena la Filomena que lo acaba de conectar tremenda trifulca, tremenda trifulca que estamos viendo vamos a ver inmediatamente pues ahora si como lo sigue golpeando, aventando por allá duramente contra, pues ahora si contra las sillas vemos ahora si que pues no tenemos pues para donde voltear tenemos pues demasiadas imágenes duras imágenes que estamos viendo pues una lucha de campeonato que pues se ha convertido pues un estilo campal vemos los raquetazos de Estrella Celestial por allá dándole duramente los raquetazos y vamos a ver inmediatamente pues ahora si pues el mismo Gaiden tratando también de lanzar ahora si pues al mismo Bill Infierno en la silla y al mismo Arlequín también siendo golpeado por su oponente en esta noche vemos como sufriendo los castigos pues el mismo Bill Infierno tratando de morder por allá pues el mismo Gaiden pues ahora si pues al mismo Bill Infierno golpe a golpe que le está dando lo vuelve a estrangular lo está estrangulando no lo deja respirar y mientras tanto vamos a ver como lo va a tratar de cargar para llevarlo ahí duramente contra el esquinero lo dejan azotadamente Estrella Celestial al mismo Sureño que Filomena que lo acaba de conectar le están gritando por allá vamos a Monra y mientras tanto lo acaba de llevar al estilo Bomberos y lo lleva con F5 por allá vemos también ahora si los raquetazos duramente del mismo Gaiden a su oponente y vemos como el mismo Gaiden pues al mismo Bill Infierno le está tratando de romper la máscara el mismo Estrella Celestial vemos como los golpes hacia estos oponentes vemos el mismo Excalibur también Aerostream también y vamos a ver algo súper interesante el mismo Jake se está metiendo en camisa 11 varas Albatros Jr este hombre que pues fenomenalmente sabe dar buenos raquetazos en el ring lo arremete con raquetazo lo tumba pues en el suelo por allá vemos como también pues el mismo Gaiden tratando de hacer destrozos por allá lanzando también a una y otra vez Estrella Celestial el mismo Arlequín vemos ahora así como pues el mismo Gaiden pues trae a Bill Infierno lo está tratando de llevar hasta las mismas cámaras lo trata de llevar por allá la amenaza totalmente Gaiden no le tiene piedad por allá lanzando Arlequín Asesino vemos que también hace lo mismo una verdadera destrozo total pues en esta arena Guadalajara LBJD y vamos a ver ahora sí pues en esta lucha de campeonato pues nada sin menos pues se está dando inmediatamente pues tremendos golpes y trifulcas que están dando estos hombres y vamos a ver ahora sí pues como siguen golpeando duramente abajo y arriba del juguete y vemos que el otro Junior se ha quedado arriba del juguete para tratar de pues impresionar a sus oponentes mientras tanto vemos también por mismo el mismo Bill Infierno al mismo Gaiden tratando de lanzarlo y vemos ahora sí pues al mismo el mismo Sirius Blas siendo castigado por sus oponentes de esta noche lo siguen estrellando en el esquinero y el mismo Kim Maggi con ese raquetazo duramente para el mismo Jay que lo trata de dejar pues duramente ahí golpeando duramente y pues hay muchas imágenes tratando de percatarse de la situación que estamos viendo en esta lucha de campeonato mientras tanto por acá también hay otras imágenes que estamos viendo de lo superior de dentro y fuera de los raquetazos del mismo Sirius Black hasta esos hombres y vamos a ver inmediatamente por allá como pues ahora sí lo sigue golpeando los cabezazos de Kim Maggi por allá también a Excalibur y el mismo Sirius Black también rápidamente vemos por allá la corretiza por parte de Jake hacia Estrella Celestial vemos que lo lanza por allá patadas en cascada de Kim Maggi la estrangulación del mismo Bill Infierno hacia el mismo Gaiden sigue estrangulando duramente por allá y vemos que Jake pues trata de recuperarse trata de pues de tratar de llevar la lucha y mientras tanto vemos por allá pues el suplex alemán que lo hace entender pues hacia la lona al mismo Sirius Black y vamos a ver pues ahí inmediatamente pues a Lequin y el mismo Sirius Black pues ahora sí Sirius Black por allá abajo tratando de golpear y Kim Maggi y Lequin pues tratan de traer pues de regreso al mismo Jake lo van a tratar de llevar al estilo de bomberos ahí hacia la lona pues a recordar que las parejas pues están tratando de dar al 100% una lucha de campeonato pero se están olvidando pues subirse arriba del cuadelátero recordar pues que esta lucha es lucha de campeonato una lucha de campeonato donde vemos ahora sí pues están tratando de pues de cada quien ponerse en su lugar y poner en su lugar a sus oponentes pues de esta noche y el mismo Excalibur en contra del mismo Albatro Jr tratando de llevar por allá al mismo Albatro Jr al mismo Excalibur con esa patada y le está dando duramente vemos que lo sigue retando pues el mismo Albatro Jr lo trata de llevar ahora por allá y Albatro Jr lo detiene con esa patada y dice levántate y vemos ahora sí como lo trata de ejecutar con otra patada duramente por allá el mismo Excalibur vuelve a hacer lo mismo Albatro Jr con esa patada lo vuelve a remeter y mientras tanto vemos como pues lo está tratando de llevar ahora sí de regreso al cuadrilátero vamos a ver pues inmediatamente pues qué va a pasar con estos hombres pues que están tratando de llevar pues esta lucha y vamos a ver pues qué está pasando pues el mismo Kaiden y el mismo Jake pues se están quedando arriba del cuadrilátero vamos a ver pues el mismo Albatro Jr tratando de de llevar esta lucha amenaza con derechazo no lo consigue vemos como lo amenaza con ese tremendo lazo castigándolo hace lo mismo Bill Infierno el Conteo Hipócrita 2 y 3 3 3 ha sido eliminado 1 2 3 también ha sido eliminado los hombres se conservan el mismo Bill Infierno y el mismo Albatros se conservan en esta lucha y mientras tanto Aerostream y el mismo Excalibur pues regresan para tratar de golpear pues al mismo Albatros Jr con ese tremendo requetazo y vamos a ver que el público dice otra Albatros Jr pues no se deja no se deja vemos que le sigue golpeando duramente y lo van a tratar de resortear entre las cuerdas inmediatamente lo tratan de elevar lo llevan hacia la lona pues el mismo Aerostream inmediatamente el balance de lucha inmediatamente lo lleva hacia la misma lona inmediatamente el conteo 1 2 el parte de la hipócrita y 3 Albatros Jr ha sido eliminado de esta contienda y parece que Bill Infierno es de los que quedan pues arriba del cuadrilátero y vamos a ver inmediatamente como lo tratan de golpear una y otra vez el mismo Bill Infierno tratando de llevar a resortear entre las cuerdas busca la patada inmediatamente ahora lo tratan de encargar con ese suplex a este luchador lo llevan hacia la lona tremendo castigo el conteo del hipócrita 2 y 3 también ha sido eliminado puede ser eliminado y recordar que más tarde tendremos lucha de campeonato Rayman en contra de Linterna Verde Jr y Macabre una lucha triple amenaza que está pues más adelante por comenzar y vamos a ver como el Mua Monra y pues Sureño Fly pues están tratando de comenzar tratando de llevar esos golpes y vemos como el Mua Monra y Sureño vienen con esas alas de ángel lo trata de cargar inmediatamente lo va a sepultar cuidadito la combinación que esas patadas que los hace clavar y bien ahora si Aeroxtrin trata de esquivar la patada el Mua Sureño mientras tanto lo va a tratar de llevar por allá mira nomás que agilidad y lo lleva con estilo bomberos lo trata de llevar con el conteo 1, 2 y 3 el mismo Aeroxtrin el mismo Aeroxtrin ha sido eliminado ha sido eliminado así como lo menciona y parecer vemos como pues el Estrella Celestial en contra del mismo Sureño Fly se van a ver las caras se van a enfrentar y parece que hubo un escándalo totalmente pues en esta arena viene con con esas pinzas que lo trata de remeter lo saca fuera del cuadrilátero cuidadito que el mismo Sureño Fly está resaltando la escuela Will la brinca con ese tope con hilo va a volar va a volar ahora sí va a volar el nuevo Sirius Black saliendo ahora sí llevándose pasa su oponente y el mismo Monra va a hacer pues lo mismo saliendo entre la segunda y tercera cuerda llevando a su oponente y el mismo Estrella Celestial dice que le toca a él que sale por encima ahora sí para llevarse a su oponente y vamos a ver pues a continuación pues qué va a pasar con esta lucha el mismo Sureño Fly se está incorporando está esperando el momento lo trata de llevar a su tel tres cuerdas mirada al dente lo lleva con ropa de diamante lo trata de culminar hacia la lona el mismo Hipócrita tratando de llevar uno dos y tres eliminación por parte Estrella Celestial a la perfección vemos Sirius Black que trata de pues de regresar al cuadrilátero y mientras tanto vemos cómo lo trata de llevar inmediatamente por allá al estilo de Bomberos lo trata de castigar el mismo Sirius Black lo va a atender pues ahora si hace la lucha el mismo Sirius Black pues va a tratar de brincar por encima de todo el hombre se lanza busca la plancha que lo trata de llevar uno dos y tres también eliminado vámonos para afuera morra el Sirius Black pues ahora sí amenaza con derechazo ambos cuerpos tendidos que X bonita la adrenalina que ambos han tocado hacia la lona dos y tres también ha sido eliminado ahora sí pues esta lucha se va a determinar y va a tratar de llevarse entre King Maggi y el mismo Arlequin Asesino contra los el mismo León Guanajuato vienen con las pinzas de lo que trata de arremeter y mientras tanto vamos a ver cómo lo lleva una vez más Arlequin cuidadito que vemos Black Lee Black Boy pues en esta lucha mientras tanto Arlequin Asesino con alas de Ángel King Maggi también hace lo mismo esta lucha se lo va a llevar los de Guajara y cuidadito que ahora sí Arlequin y el mismo King Maggi uno dos y solamente fueron dos segundos cuéntale bien Hipócrita que te está pasando Hipócrita y lo van a tratar de llevar con la misma contienda lo castiga con esa quebradora alas de Ángel el Hipócrita vuelve a insistir dos y nada solamente dos segundos León Guanajuato presente en esta lucha y vamos a ver pues ahora sí cómo pues ahora sí lo van a tratar de llevar de esquina a esquina de costa a costa lo trata de arremeter con esa patada mientras tanto lo tratan de llevar a esquinero de esquina a esquina están tratando de ejecutar estos hombres vienen con las patadas a su merced y lo van a tratar de llevar van a tratar de amarrar y por allá vemos uno dos y vuelve a insistir que no dice que no dice que no y no va a pasar nada el hombre dice que no dice que no y mientras tanto vemos ahora sí como el choque de patadas por parte de King Maggi y vemos ahora sí cómo viene aplicando con esas pinzas esas tijeras este hombre pues está listo para volar está listo para despegar va a volar va a volar ahora sí por encima de todo sale por encima de su oponente y vamos a ver ahora sí qué está pasando para que pueda King Maggi escaparse escaparse y llevar la victoria a su oponente y el canel en destroyer que le apagó las luces viene ahora sí Guanajuato Black Lee y va Black Boy viene el hipócrita uno dos y tres señores tres 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 al parecer pues se han llevado la victoria de esta noche y el público no les agrada por lo que acaban de ver pues en esta lucha ahí vemos los ganadores Black Lee y Black Boy los campeones en pareja ahora sí se lleva la victoria ante el mismo Arlequín y el mismo nada más y menos King Maggi y el mismo Arlequín vamos a ver inmediatamente ya el ingreso por parte del mismo Chucho García pues en esta noche para darle los campeonatos pues en esta lucha y vamos a ver inmediatamente ahora sí pues algunas palabras agregadas por estos elementos de esta lucha vamos a ver pues qué va a suceder de esos oponentes que han tratado de llevar a cabo pues esta lucha y el público pues que no les agrada lo que están viendo por parte de estos elementos vamos a ver ahora sí vamos a luchar buenas noches van a querer no sé ni cómo se llamen ni quién sea y me valen mal es cabrón pero no me quedo satisfecho con lo que pasó hoy espero que sean cabrones de buenos y nos acepta una lucha el león a ver si es verdad que muchos pantalones y vienen a representar cabrones como quieran somos los elementos completos de unas grandes dinastías no sé de dónde venga y me valen madre pero después vengan los huevos bien puestos para aceptar el retro cabrón yo no tengo la culpa que no salgan de tu pueblo y que no conozcan más que los arenas de Valada de Valada habla de dinastía te voy a hablar un poquito de dinastía yo vengo a León a la pata mi padre es Hércules León un maestro sí segunda soy campeón crucero tercera vengo donde la vida no vale nada cabrón y vine y gané y vuelvo a ser campeón y así y así Carlos que espere a León a la pata porque a León a la pata la vida no vale nada a ver a ver a ver espérate hay mil dólares de que sean de tu dinastía y no me importa que nos hayan logrado porque aquellos nos informaron nomás para que vean que nosotros tenemos los huevos bien puestos y les vamos a romper su madre aquí o en su casa espere le vamos a la pata cabrón una vez una caída más que te parece una vez súbete para que veas pinche manito tarea para que veas ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevan. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa a tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selevanse. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Luchas libres de Teleconce. Continuamos. Ahora sí que con este homenaje a nuestros muertos. Salen, llegan a Tierras Tapatías y se convierten. Se convierten en nuevos campeones de parejas. Ahora sí en LBJD. ¿Cuál es su emoción de ganar estos campeonatos aquí en la Arena GD? Venimos de sangre de un campeón. De un gran campeón como fue el señor Arco de León. Besos, vueltas de Guanajuato. Y único verdadero campeón. No estoy satisfecho con lo que pasó. No estoy satisfecho con lo que pasó, wey. A ver si aquí... Aquí son de huevos. Tengo una máscara también. No me interesa que yo sea. Yo vengo de la Ignacio Dinaren. ¡Feliz para el baile! ¡Feliz para el baile! ¡Feliz para el baile! ¡Feliz para el baile! ¡Suscríbete! 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 La gente dice que no nos conoce la jerarquía Mi jerarquía habla mucho Hércules de León, León Guanajuato La vida no vale nada Yo vine por ese campeonato y me lo llevé Los esperan en mi casa y en mi casa va a haber fiesta Les gané bien, no saben perder, es su problema León Guanajuato, la cuna de la lucha libre Guadalajara te perdiste, adiós Ahora sí que muchas gracias por sus palabras Y pues esperemos volverlos a ver pronto aquí en la arena GDL Portando sus cinturones Gracias, gracias, estaremos aquí próximamente Y donde sea vamos a representar a León Guanajuato Somos los únicos campeones de GDL Y muchas gracias Guadalajara No tienen una gente muy estable, pero se les agradece Esta noche sí comenzamos con la siguiente lucha de esta noche A través de Lucha Libre Seleconce A punto de comenzar a por la lucha femenil de mujeres Y no puede faltar el regreso de la...